Cuando sale la monísima Patricia Se arma siempre un gran revuelo por doquier Claro que es la muchachita una delicia De esas que hacen a los hombres padecer Todos aquellos que te miran, Patricia Enamorados ya suspiran, Patricia Y tus encantos les inspiran, Patricia Los mil piropos de clamor Pero impasible sigues caminando Dime, ¿cuál es el secreto de tu amor? ¡Ay, cuántas fallidas ilusiones! ¡Ay, cuánto loco frenesí! ¡Ay, cómo le tiras corazones cuando pasas por aquí! ¡Ay, cuántas fallidas! Todos aquellos que te miran, Patricia Enamorados ya suspiran, Patricia Y tus encantos les inspiran, Patricia Los mil piropos de clamor Pero impasible sigues caminando Dime, ¿cuál es el secreto de tu amor? Calcuta eres mi vida Calcuta eres mi amor La tierra prometida La novia del sol Soñado paraíso Forjado en la ilusión Que embruja con su hechizo Mi corazón Mil soles nacerán Mil lunas pasarán Los ecos de tus besos eternos serán ¡Uh, uh, 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 Calcuta eres mi vida, Calcuta eres mi amor, la tierra prometida, la novia del sol. Calcuta eres mi vida, Calcuta eres mi amor, la tierra prometida, la novia del sol. Refugio de añoranza que al sueño volverá, donde nuestra esperanza revivirá. Calcuta eres mi vida, Calcuta eres mi amor, la tierra prometida, la novia del sol. La tierra prometida, la novia del sol. Tinc un mandolino que és italo-americà, s'ha criat a Texas però és com jo napoletà. Per qui vull jo canto com ell canta, per qui vol, tant si res m'hi fa com si fa sol. Mandolino, mandolino de Texas, quan tu cantes vull que em diguis el que dius. Mandolino, mandolino de Texas, que molts cops no sé si plores o si rius. Jo somio el mar de Nàpols que és d'un blau meravellós i les velles serenades que podem cantar tots dos. Mandolino, mandolino de Texas, l'alegria de l'humor i el dolor de no estimar. Mandolino, sempre junts podrem cantar. Mandolino, mandolino de Texas, quan tu cantes vull que em diguis el que dius. Mandolino, mandolino de Texas, que molts cops no sé si plores o si rius. Jo somio el mar de Nàpols que és d'un blau meravellós i les velles serenades que podem cantar tots dos. Mandolino, mandolino de Texas, l'alegria de l'humor i el dolor de no estimar. Mandolino, mandolino sempre junts podrem cantar. Mandolino, sempre junts podrem cantar. Mandolino, mandolino de Texas, l'alegria de l'humor i el dolor de no estimar. Mandolino, mandolino de Texas, l'alegria de l'humor i el dolor de no estimar. Avui és festa per tots els que s'estimen. Avui és festa per tots els que s'estimen. Avui és festa per tots els que s'estimen, el dia dels que estem enamorats. I al veure't et dic en aquest dia que sempre jo et voldria al meu costat. Pisquem alegres fruit d'aquesta festa si el nostre cor floreix un tendre amor. Somrient als nostres llavis quan acabi la cançó potser s'uneixin amb un petó. Sant Valentí, la gran diada celebrarà la joventut enamorada. Avui és festa per totes les parelles, el dia dels que estem enamorats. I per això demanaré que el nostre amor no tingui fi i ens protegeixi Sant Valentí. Avui és festa per tots els que s'estimen, el dia dels que estem enamorats. I al veure't et dic en aquest dia que sempre jo et voldria al meu costat. Pisquem alegres fruit d'aquesta festa si el nostre cor floreix un tendre amor. Somrient als nostres llavis quan acabi la cançó potser s'uneixin amb un petó. Sant Valentí, la gran diada celebrarà la joventut enamorada. Sant Valentí, la gran diada celebrarà la joventut enamorada. I per això demanaré que el nostre amor no tingui fi i ens protegeixi Sant Valentí. Avui és festa per tots els que s'estimen. i feliços tu i jo ara ens estimarem així perquè la vida faixi Sant Valentí, la gran diada celebrarà la joventut. A ver el cielo, el cielo, el cielo, en Palma de Mallorca. Recuerdo el día, el día, el día que yo te conocí. Aquella luz del sol, aquel azul del mar y aquellas flores, perfumes, colores que yo creí soñar. Al ver el cielo, el cielo, el cielo, en Palma de Mallorca. Yo no te quiero, te quiero, te quiero, te di mi corazón y te hablaré de amor y me hablarás de amor. Al ver el cielo, el cielo, el cielo, en Palma de Mallorca. Aquella luz del sol, aquel azul del mar y aquellas flores, perfumes, colores que yo creí soñar. Al ver el cielo, el cielo, en Palma de Mallorca. Al ver el cielo, el cielo, el cielo, en Palma de Mallorca. Solo te quiero, te quiero, te quiero, te di mi corazón. Y te hablaré de amor y me hablarás de amor Al ver el cielo, el cielo, el cielo, en Palma de Mallorca. en Palma de Mallorca. El disco tocava una canso en recansa en el vell barc que ens acollia una cançó d'amor i d'enyorança feta de records d'un temps fugit. Canta amb neguit la veu com de fallida i és com un plan i un res alhora i parla d'un amor que no era vida perquè en va fer dolç d'un sol cor. La veu fa frisança amb el crit d'un tremolós adeu adeu l'esperança d'un trist amor que mata de llorament. Ni tu ni jo parlem quan la veu calla tan sols tu i jo sentim tristesa però als nostres cors hi brinca una rialla perquè són tots dos un sol cor. ni tu ni jo parlem quan la veu calla tan sols tu i jo sentim tristesa però als nostres cors hi brinca una rialla perquè són tots dos junts al cor. No, 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 no Quan tu em somrius si em trobo a prop teu El cor em riu i el món em sembla meu Quan m'has besat amb el teu llavis suau Jo t'he mirat i el cel era més blau Tu ets per mi, de l'amor rosa No sé dir com sense tu jo podia viure Quan el meu cor no és a prop del teu Fret és mort però el goig li pot la neu Quan tu em somrius amor meu Ah, ah, ah Tu ets per mi, de l'amor rosa No sé dir com sense tu jo podia viure Quan el meu cor no és a prop del teu Fret és mort però el goig li pot la neu Quan tu em somrius amor meu Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Reina de la noche, el estel más luminoso del infinito, cabellas por todo el corazón enamorado, porque del mío te has olvidado. Actuar, 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 calma el meu anel o tu que de la terra fas un cel, recorda que també jo tinc un cor que no puc viure sense amor. Siempre la vida es deserta y tiene una puerta abierta por si un amor vingué. Reina de la noche, si sabes un otro corazón desesperado y el guías a mi soledad, siempre agrair tindràs un cor. Reina de la noche, si sabes un otro corazón desesperado y el guías a mi soledad, siempre agrair tindràs un cor. Overu, overu, reina de la noche. La Caterina no havia vist el món per un forat. I ara li ensenya mentre es busca pis a Sevilla un sevillà molt gat. Xibam, 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 bo, bam, villa. Es veu que a Sevilla el pueblo les gasta així. Xibam, 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 bo, bam, villa. Per viure a Sevilla s'ha de patir. La Caterina buscant pis, dos quilos ha guanyat. I el sevillano, i el sevillano, que es veu magre i trist, els dos quilos diu que ella li ha robat. Xibam, 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 bam, xibam, bo, bam, villa. Es veu que a Sevilla el pueblo les gasta així. Xibam, 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 bam, xibam, bo, bam, villa. Per viure a Sevilla s'ha de patir. La Caterina s'ha enfadat perquè li havien dit que un pis tindria gran i li ha fallat. Però asseguren que en tindrà un de petit. Xibam, 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 bam, xibam, bo, bam, villa. Es veu que a Sevilla el pueblo les gasta així. Xibam, 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 bam, xibam, bo, bam, villa. Per viure a Sevilla s'ha de patir. Xibam, 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 bam, xibam, bo, bam, villa. Es veu que a Sevilla el pueblo les gasta així. Xibam, 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 bam, xibam, bo, bam, villa. Per viure a Sevilla s'ha de patir. Com flor d'abril que espera sempre, sempre. La llum del sol, t'espero jo, que al sol tu ets per mi. Com brinca la riera, sempre, sempre. Fins caure al mar, jo et seguiré fins a morir. Si un dia no m'estimessis, m'admiris sense morir. Que també pot donar vida, si és fiatosa una mentida. Jo sé que al fi, per sempre, 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 seré un record per tu, però t'estimaré com ningú. Si un dia no m'estimessis, no em miris sense morir. Que també pot donar vida, si és fiatosa una mentida. Jo sé que al fi, per sempre, 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 seré un record per tu, però t'estimaré com ningú. La 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 la... Godolier, recordas tú el amor que él me juró. Fuiste tú, nuestro testigo al cantar para los dos. Él y yo, él y yo, al navegar, él y yo, en el canal nos unió. Tu barcalora, Godolier, fue tu cantar. Fui. 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 Al navegar él y yo, en el canal nos unió, tu barcarola, Godolier, fue tu cantar. La 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 ¡Suscríbete al canal! Yo sé que es un juego el amor para ti cada vez Yo sé que me mientes jurándome así tu querer Aunque yo sé tu frivolidad oigo tu voz y vuelvo a soñar Yo sé que es un juego el amor para ti cada vez Yo sé que me mientes jurándome así tu querer Casanova, 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 Casanova Casanova, Casanova, Casanova La canción de Joy quizá, quizá no te gustará Quizá, quizá la primera vez que la escucharás La canción de Joy es un rumor suave, campanil y arrullador Que ha de comprender quien sienta el amor La canción de Joy al fin será un mensaje de felicidad Para el que sufrió en su soledad Y del corazón un cascabel que su palpitar alegrará Esta es la canción, la canción de Joy La canción de Joy quizá, quizá no te gustará Quizá, quizá la primera vez que la escucharás La canción de Joy es un rumor suave, campanil y arrullador Que ha de comprender quien sienta el amor La canción de Joy al fin será un mensaje de felicidad Para el que sufrió en su soledad Y del corazón un cascabel que su palpitar alegrará Esta es la canción, la canción de Joy De Joy ¡Gracias! 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 Piura, no, Piura, no me digas que no, Piura, no destruyas mi fe, que me quieres yo sé como te quiero yo, Piura, no, Piura, no podemos vivir, Piura, y ocultar la verdad, ni dejar de sentir una misma ansiedad. No puede ser romper esta cadena de nuestro amor, lo sabes como yo, no puede ser decirse adiós y un corazón romper en dos, Piura, no me digas que sí, Piura, pues de cierto yo sé que tú en mí tienes fe, como yo tengo en ti, Piura, 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 Viura, 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 viura No, viura, no podemos vivir, viura Y ocultar la verdad, ni dejar de sentir una misma ansiedad No puede ser romper esta cadena de nuestro amor Lo sabes como yo, no puede ser decirse adiós y un corazón romper en dos Viura, no me digas que no, viura, no destruyas mi fe Que me quieres, yo sé, cómo te quiero yo Cómo te quiero yo, viura Cómo te quiero yo, viura Cómo te quiero yo, viura Cómo te quiero yo La otra noche cuando toqué a tu puerta Sabiendo yo que allí estabas, te negaste a contestar Ya era tarde, pensé que estabas dormido Pero el celo me mataba y me puse a preguntar ¿Quién estará marchitando la flor de su boca? ¿Quién estará estrujando su blanca tersura? ¿Quién se estará haciendo dueña de su alma que es loca? ¿Quién estará descobándome de su ternura? Esa noche fue que supe que le amaba Porque el celo me mataba Y llorando yo me fui ¿Quién estará marchitando la flor de su boca? ¿Quién estará estrujando su blanca tersura? ¿Quién se estará haciendo dueña de su alma que es loca? ¿Quién estará descobándome de su ternura? Esa noche fue que supe que le amaba Porque el celo me mataba Y llorando yo me fui Esa noche con mi mente batallando Yo fui a mi casa llorando Y llorando me dormí Y llorando me dormí Y llorando me dormí Me dormí Yo fui a mi casa llorando Yo fui a mi casa llorando Yo fui a mi casa llorando Y llorando me estuje Yo fui a mi casa llorando